¡Hola! Empezamos con harta agresiva ¡Lo siento! La estrella prima me obligó ¡Uh! Le había seguido pegando Que me tiraron el putch in ahí Eh... Ahí las cagamos, empezamos super mal Esta partida Eh... ¿Qué les iba a decir yo? Pero... Bueno, volvimos a... A lo de siempre Bueno Sí, mi segunda opción en realidad Pero... Para que no digan ¡Ay! No puede estar más de una partida Sin jugar Miss Fartian Sí, no Pero es que una H me encontraría en todo caso Así que... Bueno, me tocó piquear primero Pero... Bueno Lo que sí es que el Darius es... El Darius es mid O sea, güey, yo no la veo No sé ustedes Pero yo no veo un Darius mid Y menos contra un Yone No soy experto en mid Pero eso no lo veo He jugado mid Pero eso creo que tampoco... Bueno, es que ya... Cambia tanto los meta Salen con cada cosa los coreanos Que los demás lo imitan ¡Ah, no! Van a tener que farmear bien Para recuperarnos Van a tener que no apurarnos ¡Tararará! ¡Tarará! agarra la luz bueno es que lo puedo quedar de lejos ah pero hay de haber cambiado el focus a la H estaba más cerca por eso les pese a pegar ah se compró el cetro está jugando con una build rara está jugando con galleta y cuál será la otra no importa se me imagina se hará de los calzados hoy que una puntería de esta perra no me parece que con estas perras jaja le vi nada va tenes que tener cuidado aparte que si hay un caballo un pony jungla no es tu culpa odio ser despiadada pero ay espera no es cierto no casi le doy muy ambiciosa a ver si aquí alcanzo la H en farm farm ya por lo menos en level ya le gano no la puse para atacarte la puse para que tu no te acerques oye podría maximiar la bueno podría maximiar la w pero es que parece tener que jugar a pool skill ya me dejo botado la pinche escena hoy se ha vuelto como una especie de moda culeada eso de que cuando va a ir más en la línea los soportes te han botado como onda te matan dos veces ya cagó el soporte y te han botado vaya mierda en mis tiempos eso no pasa es como el soporte que no sabe jugar o el soporte que le da en la línea también pero es como que no saben hacer otra cosa que estar pukeando podría estar guardeando, haciendo face check podría ver qué hace para que no llegue un gankeo, sobre todo si tiene un poni aunque nosotros no vamos a buchar tanto porque es lo mismo hoy están pegando harto estas perras pero oye como ves estuviera empujando ahhh no le puedo hacer la pelea conchetumarre bueno que tiene más daño ya, cierto? si tiene más daño pero en la escena no pega ni una huea no tiene ni una guaita para hacer daño y era muy poco tiempo para haber tirado la ulti si tiraba la ulti no le había alcanzado a tirar que mierda bueno no le puedo jugar más agresiva pues ese es el problema es que te damos una línea agresiva como que quedarse un poco ahí es como no hacer nada es que me cago, esa primera kill bien una guaita ya por lo menos rompemos algo la diferencia no le puedo pelear esa maraca este es canon, canon? no, no es canon vale hay que comprarme ya voy a comprar uno nomas quedando como un poco con la mierda con el tema del oro ya por lo menos con eso ya recuperamos un poquito ahhh se hace el arco escudo ya y claro si calzado mágico y los bizcochos eso vamos a por ahorrarse dinero si quieres, si quieres jugar con esta línea con inspiración y quieres ahorrarte dinero cómprate mercado futuro y los calzados aunque a mi con el tiempo no me gustó el calzado porque sé cuál es el problema que es si te lo quieres comprar antes porque lo necesitas antes y no puedes también sin movilizar ya porque por lo menos ahí no pudieron no pudo acercarse al H tiro ulti todo lo que tú querés no hay que flasher no? no hay que flasher no? uy 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 siyy ya domino todo esto de la guardia del estelar nooo o sea más para abajo wuuh dónde está la Lux? Waaaa jjJJJJJ que mierda y me fiji dónde está la Lux pawea jajajajajajaja aaaah sé que he mutiado el chat pero creo que lo voy a leer que loco weon que loco esta partida gulia uuuuuh brillo astral otra torreta que ya no estará si cuando juegas mucho con los campeones te sabes esos diálogos yo sé que soy rarito no me reten por eso pensando que voy contra una h bueno aquí igual puedo repuntar pero este guan se va a terminar tanqueando bueno una de esas o se hacer full ap cagar una ulti a trompas con la ulti o se hacer tanque espérate 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 ee-ya uuuuuuuh hubiese sido un segundo después un segundo antes mi ulti Lo hubiese matado, la reina se ha sobrevivido, pero a lo mejor lo hubiese matado al... Cuidado que se me puede tirar igual, me puede matar. Es que no lo veo un Darius yo... Darius contra... Yone. Está bien dicho. Es que no lo veo eso. Están matando a la pobre Ashe. No alcance a que se cae ese... Lux habrá ido FK o que onda? Porque iban super bien en la línea. Iba super bien en la línea, conste. Peleo por la paz y la justicia y... Las... Temas bobadas. Te atrapé. Ah no. No. Justo me voy a ir al millo con la puntita de la guía. No me puedo matar. Ay, 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 ay. Me pilla. vale donde mataron al viejo ese meso ah ya en la línea quietivo esta divertidicio esta partida a ver en que les digo me voy a comprar este este y yo creo que me voy a comprar la foto ahora si serían las de Mercurio una vez que ahora compre la de rapidez como en la parte anterior aunque esta todo puchado en realidad pero igual no seria malo tener esa gloria a la estrella prima aunque no sepa que significa ah mira Música que me eligieron para esto Uy, gané Tutor. ¿Qué onda? A ver si con esto lo hacemos retroceder. Uy, se fedió. Estoy confundido con los botones. Ahí viene de vuelta. Le sirvió como distractor. Alguien tenía que volverse. Ya, por lo menos le sirvió para... Alguien tenía que herir para rebajar la tensión ahí. Ay, se me olvidó el coso azul este. Se me olvidó el trick que era azul. Siempre he sido de la alta. No te preocupes, juro. ¡Boom! ¿Qué onda? Nadie fue a ella. Qué pena. Están como esas que andan en cualquiera. Yo lo que hice fue como una maniobra así... Disuasoria. Casi. Es el que no importaba tener... No. No te preocupes, Shiro. Amo dos armas por igual. No me ganen daño. O sea, me gané velocidad y ataque de todo. Se me ocurre a mí pelearle una hecha que me va ganando en dos niveles y que tiene más de todo Vale, soy un estúpido Ah, la he matado Vale, estoy como perdiéndome las peleas aquí Oye, tienen todos muchos estos weones De hecho a mí me sirvió el que esa torre Estamos como casi igual en objetivo Ah, no le hizo nada esa ulti Ese Dario no está pegando, está pegando menos que yo Headshot ¿Entiendes? Guardián estelar ¿De estrellas? ¿Por qué las guardianas estelares tienen que portarse? Tendría que tener una opción para tirarme un cuadro o alguna wea ¿Qué están haciendo por ATF? Mira ¿Por qué? Oh, Dios, la despiadada, pero... No es cierto que tu madre todo por sacar esos picuchillos que pajita estoy dando la cacha en esta partida culiao no estoy haciendo ni una wea producente estoy jugando como la mierda debo decirlo partimos mal esta partida y y ya eso es como una bola de nieve efecto bola de nieve vale estoy como la mierda lo único bueno que hice fue tirar la de esa torre de top o sea lo único porque ayudó en algo a pucharla que se devolvieran primero no puede andar solo y segundo cada uno por su lado que no se que van a hacer estos espero que esto se vuelva a las típicas partidas que en tres cuartos de hora hacen lo que podrían hacer en 20 minutos están esperando a que alguien esté solo por eso yo no quise avanzar más que ya lo veía venir que mal no preocupate te dejaré algunos headshots a buros ks es un ks en toda regla uuuy 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 estuve salvando me estuve salvando estuve salvando oh oh ay me asusto no yo no me puedo quedar aquí me mata ese hueón se tira tira a zulti y me mata a dura fijo fijo si no olvídate que me voy a tirar ahí va si voy a ir al dragón a un minuto recién oh estoy ganando aquí la buros ks uuuy bueno eso me evita no tener un puntaje tan mierdero que cualquiera que me conocía sentiría vergüenza por mí oh serio tan choco no está la no no está no voy a esperar al viejo pero me tinca que no me alcanza ¿dónde está bebé? Shiro y Kuro están listos para la acción ya tenemos todo genial se han hecho rápido los dragones que van a instalar al rescate H te van a violar el ojete te van a violar bien violadita bien no me alcanzo ni a gozar bien 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 marcadita bien marcadita ti 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 mira si cuando va a ir mal una partida como yo en este momento lo que tú tienes que hacer es tratar de cagarla lo menos posible por lo menos para terminar siendo dando tanta cringe nada más no intentar andar solo peuchear tanto ni hacer plays y todas esas mierdas que hacen todo lo y separarse de la manada es cuando la cagan aunque igual en T5 de la cagan no conchito mere por qué estoy vivo todavía conchito mere conchito mere conchito mere vete 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 no a ver vete 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 Corre, vete, a tu casa, no te vayas mal. No sé cómo viví. Oye, ¿le quitaron la racha al viejo? Oh, tengo... Obviamente estaré marrón, pero no puedo hacer nada. No le podía disparar a alguien, no. La verdad es que voy a disparar antes, pero tampoco se ha sacado nada. No, estaba perdido. ¡Pero, Riven! Oye, tan tráiger esta gente. Nadie me va a acercar más porque va a estar esperando el mal Freddy y me va a ultiar. Protegiendo el universo, una bala a la vez. La estrella prima dice que todo es... De haberme hecho arcoescudo. Aunque no sé si me se servía a la larga. Vi la muerte en esa play, güey. Es que en serio, yo no sé. No sé, güey. Ya, vámonos, vámonos, vámonos. Qué buen esquivado a Ulti le pegó. Si no, ahí la agarra. No sé si me... Lo mató a los dos. Ese Johnny culiao no está A ver acá, que está pasando Ese Johnny se hace el penta Ah, no Ah, puchar Ya, entonces dale, dale Uy, le dio Vale, vale Vaya mierda Vaya mierda No, nos vacilo Vaya Vaya Ese Johnny culiao, como lo paramos Está No lo está haciendo a todos No sé, creo que entre todos Lo podamos parar el lado de los carros Lo que parecía si viene con lo otro Imagínate No, porque movilizan a mí El más importante del equipo No No, ya morimos No, ya morimos Ya morimos Ya fuimos Ya morimos Bueno Va a salir la cena con el viejo Así que ellos podrían defender Soy una mierda Algo caca Esta vez te estoy siendo una puta mierda Segurame un camino Y que sabéis cuál es el problema de estos gallos Se comen en todos los fighteos de repente Ese es el problema Ahí viene el Johnny Ahí viene ese puto Johnny Puta la wea Que hijo puta Que campeón masculinito Si tú pensabas que el set ya era hijo puta Este wean Fedeada es una puta mierda Bueno, es Daniel 18 Que oportunidad tengo yo contra esa mierda Soy una puta mierda Y alcanzo Bueno Lo pudimos matar milagrosamente Bueno Y eso que El bote está súper puchado Y eso que Ya pues quiero subir de nivel Quiero subir de nivel ya Nada de ir para allá Ya Voy a comprar entonces Ay No me alcanza para comprarme No me alcanza Pero igual me sirve el daño extra Lo mató porque el otro le hizo el peel ¿Verdad? Se tanqueó ese culo al final Nos hizo puro daño ¡Headshot! ¡Headshot! Otro que ese Ah, que va a hacer esto Veamos que pasa Si no pide el joven Fuimos No se que va a quedar Así que va a quedar No se que va a quedar Debe comprarme el Tío Se acabó Ah, el que se hace daño Aquí vamos a puchar Porque aquí tenemos la chance de nosotras Con los minions y toda la onda Ah, se regenera Pero no importa, no importa, no importa Y ahora sí tengo un puntaje No tan mierdero O sea, estoy mal, pero tampoco es que Te puedo romper los dos inhibidos de nuevo Uh, no vivo, no vivo Tienen los refuerzos Por acá, por acá, por acá, por acá ¿Por qué las guardianas estelares Tienen que portarse bien? Oh, qué buena Samurai Flash Ninja fue ese Ay, qué buena Esta portilla Se está haciendo Estresante Está durando mucho Oh Oh Oh, tienen que tener todo guardiado aquí Hoy los soportes de oro no se compran Así tiene y no lo Bueno, no, fijaos Si lo ocupo recién o qué Vaya Hoy tienen Ah, quiere presionar ahí Mataron a Vamos Insolente 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 No más Quería matar Perra culia Despreocúpate Shiro Te dejaré Algunas Uh Qué buena combinación De ataque Ah No, no, creo que alcancen Pero Ah, se rindieron Bueno No se le pega más fácil Señores y señores Esta noche Duermo en Bronce 1 Nos vemos Vamos No se le pega más fácil No se le pega más fácil